Este día a las 3 de la tarde se dio inicio a la investidura de la señorita del club social y deportivo Atlas el cual se llevó a cabo en un restaurante de la localidad contando con la participación del presidente y directivos del club social de la misma manera las representantes de la belleza entrante y saliente brindaron palabras al público el cual agradecieron la participación de ambos equipos los que se enfrentaron en este día por lo que se llevó a cabo la investidura de la nueva novia del club social y deportivo Atlas quien brindó estas palabras al club junta directiva y aficionados del Atlas Señor presidente dones con la vida, distintos directivos, cuerpo técnico, jugadores del club social y deportivo Atlas medios de comunicación y personas que nos ofrecen con su presencia Buena tarde Antes de investir a mi sucesora Angie Sánchez como la nueva novia del club social y deportivo Atlas de Esquipola quiero elevar mis gracias a Dios por la vida y por darme esta oportunidad de sentir estas emociones inigualables también para recordar a todas aquellas personas que ya no están con nosotros por todas las personas que padecieron momentos difíciles gracias a la situación que se vino que no estaba más de recordar que fue la pandemia pues quiero decirles también que me siento muy orgullosa de haber representado a mi equipo rojo y blanco que tiene una larga trayectoria de tantos años, tanto social y deportivo y sin más que decir, colocaré la vuelta a mi sucesor ¡Gracias! 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 para mi es realmente un gusto de estar aquí presente con ustedes en estas fechas tan importantes para el club social y deportivo Álvaro, ya que en este año se celebra su aniversario de 78 años. Cuando se dio inicio a esta institución deportiva aquí en Esquipunas, en el año de 1943, las autoridades municipales de la época convocaron a una reunión donde por orden estricta, don Jorge Vito Castañeda, presidente de la república en esa época, dijo que los jóvenes deberían de practicar deporte, fútbol en esta casa, para mantener una mente sana y un cuerpo saludable. Vieron varios nombres propuestos para el equipo, pero una votación de siente se llamará Atlas y fue don Carlos Míñez Rolasco quien llevó y propuso el nombre que hoy, 78 años después, sigue representando al club para escupeoteco a nivel nacional e internacional, porque sí, este club glorioso ha transcendido barreras patrias. Finalmente quiero agradecerle a Dios y a la Junta Directiva del Club Social y Deportivo Atlas por haberme elegido como su siguiente representante por ese periodo 2021-2022. Y asumo este compromiso con mucho entusiasmo, con mucha admiración y con sobre todo de representar los colores rojo y blanco que a mi amado padre, Freddy Saúl Sánchez, lleven en su corazón. Muchas gracias y tengan por seguro que no los defraudarán. A continuación tendremos... Somos Esquifulas Televisión, información y entretenimiento.